¿Está rico? Mejor hay que comprar ¿Sí? ¿Cómo hay que comer? ¿Está rico? ¿Sí? ¿Está rico? ¿De verdad que a mí vamos a...? ¿Al Ciber? ¿Al Ciber? Sí, pero estás comiendo, mi amor ¿Qué? Cuando comas todo nos vamos, ¿eh? Ahí nos vamos ¿Qué pasa? Cuando comas todo nos vamos, ¿eh? Aquí ¿Por qué estás filmando? Claro ¿Cuántas horas, pero ya estás filmando? ¿Qué? Una hora y media puede filmar ¿Qué? ¿Qué?